Aplausos A la de huevos quitaron la camioneta Para venir y poder entrar y meter Su material Como ratas viejas Por si nosotras hiciéramos algo Ellos con pistolas y armas y cuchillos Que trajeron, nos iban a atacar Y eso no se hace, porque hemos estado aquí Cuatro meses peleando, para que no se abra Y sin embargo, nos han visto La cara de pendejas, de tontas Se burlan, nosotros dejamos casas Dejamos hijos, dejamos trabajo, dejamos todo Por venir a pelear, para que el presidente nos haga Nos haga de perdido Un caso, a esto que estamos haciendo Y sin embargo, no ha venido a poner La cara de Daniel Zacarías No ha venido a poner A eso Pero ahora Vamos a pelear con el nuevo presidente Que es Don Cortés, para que clausure La gasolinera, cuando esté lista ¡Aquí, aquí, 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 aquí Quiere poner la gasolinera Que la ponga al lado de su casa ¡No queremos! ¡No le queremos! No queremos aquí la gasolinera ¡Esta es la última palabra! Y otra cosa que queremos Que venga Daniel y que nos diga Señoras, se va a hacer Aunque quieran o no ¡Pero que él ven... ¡Pero que él ven! 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 ¡Porque se está gastando lo que le dieron! Jamás se ha venido a parar aquí A pelear con nosotros ¡Pero que no nos ha dado la cara Daniel Zacarías No nos ha dado la cara a Daniel Zacarías ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto? 45 minutos. ¿Está esperando un enfrentamiento? ¿Que mueran muchas personas? Por culpa de él va a haber un enfrentamiento con toda la gente, contra la gente de ellos. Porque ellos están leyendo gente malora, gente malandro de Mérida. Y si por las malas no nos hicieron caso, ahora vamos a hacerlo por las malas. ¡Que dé la cara! ¡Que la madrugada! ¡Daniel! 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 ¡Por eso no nos han venido a apoyar! ¡Por eso no van a ser tributas! ¡Mare de la violencia! ¡Daniel Zacarias, porque salió así como pidió nuestro voto! ¡Así debe demostrar su cara! ¡Joy le suena! 焙 Eco! ¡Piegras! ¡Vamos a traicar así! ¡Gracias! ¡Vamos a trabir 역시 así! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a traục! Con nuestra vida vamos a pagar, con nuestra vida vamos a pagar, adelante, adelante por favor, queremos que haya evidencia, queremos que haya un hueso, no te lo fueran a explicar, déjate, déjate por favor. Adelé, adelante, 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 adelante